Los estudiantes del grado 11 de 4 de las instituciones educativas del municipio de Sonzón dieron inicio al programa de inducción a la vida universitaria que ofrece la Universidad de Antioquia. El PIBO busca cualificar y mejorar las competencias primordiales en estudiantes de la educación básica y media para procesos de educación superior en las regiones del departamento de Antioquia. Este año estamos beneficiando aquí en el municipio de Sonzón a 200 estudiantes. Una cifra que es primera vez que la estamos logrando y es primera vez que se está desarrollando en cada institución educativa de manera presencial con cuatro docentes de nuestra universidad. Esto pues indiscutiblemente ha sido una fortuna en el sentido de que logramos la cooperación de varias entidades. Por un lado la administración municipal del municipio de Sonzón, la empresa privada, los padres de familia de esos 200 muchachos que estamos formando actualmente y pues obviamente el aporte de cada uno de los rectores de las instituciones educativas en el sentido de facilitar el espacio y poder acomodar pues el día para que estos muchachos aprendieran. Me parece que un polo de desarrollo que ha sido Sonzón con tanta significación en la cultura estaba como en mora de traer este programa de la universidad. Y una de las políticas de regionalización es precisamente enriquecer los estudiantes de la región para que después ellos reviertan lo que adquieren de la universidad en el progreso de la propia región. Este programa tiene una duración de 140 horas, 46 horas en razonamiento lógico, 46 horas en comprensión lectora, 24 horas en orientación vocacional y las 24 horas restantes en métodos de estudio. Se está haciendo en la misma jornada académica con el respaldo desde el Consejo Académico de las instituciones educativas y con el respaldo de los profesores que orientan las áreas de matemáticas, español, inglés, ciencias sociales. Eso para nosotros es un éxito porque hace presencia a la totalidad de los estudiantes, se muestra mayor interés, mayor compromiso por parte de los estudiantes y esperando que esto reúnde en beneficio de los mismos estudiantes, de elevar el nivel de las pruebas externas, esperando que muchos de estos jóvenes aspiren a ingresar a la Universidad de Antioquia. No pertenecer o no inscribirse o no participar en un programa de estos que en este momento tiene tantos beneficios, es perder una posibilidad enorme para la vida no solamente profesional, futura de los estudiantes, sino digamos de su proyección personal y obviamente como ejemplo en la parte profesional de su proyección académica. Le agradecemos a la Universidad de Antioquia que tenga ese programa, le agradecemos a la Administración Municipal que haya hecho todos los esfuerzos para que los estudiantes de Sonson puedan participar en el programa, le agradecemos a los empresarios sonsoneños que han subsidiado la posibilidad del programa y obviamente le agradecemos a los estudiantes de las instituciones educativas que en este momento lo están aprovechando, porque de verdad que eso va a ser muy beneficioso y vamos a obtener resultados muy, muy, muy halagadores en la aplicación del programa. En esta oportunidad, el programa PIBU también está siendo dictado en los municipios de Argelia, Nariño y Abejorral, beneficiando a un total de 350 estudiantes en la subregión Páramo. Esto nos garantiza, además de aumentar la puntuación en las ICFES, tener la posibilidad de sacar un puntaje más alto en los exámenes de admisión y así poder aprobar para una buena carrera y poder aspirar a un mejor futuro en la vida profesional. Me siento muy agradecida con la Universidad de Antioquia por el espacio que nos brindan y gracias a Dios, pues, tengo la oportunidad de estar acá para prepararme más, para aprender más sobre este programa y que me vaya muy bien en un futuro. Muy bueno que la institución nos brinde estos programas porque nos están preparando por unas pruebas ICFES que sabemos que nos van a ayudar para la vida y para seguir teniendo una vida universitaria en un futuro. La implementación de este programa de inducción a la vida universitaria tuvo una inversión de 117 millones de pesos.